Hoy me encuentro con Fernando Barrio, experto en marketing digital y vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo de ser la generación de las contraseñas. ¡Ay Dios! Esas contraseñas que a veces las andamos anotando por todos lados y nunca sabemos cuál es la de cuál. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel. Buenos días. Qué interesante comenzar con esto de que somos la generación de las contraseñas. Estamos viviendo una era de muchas generaciones y entre ellas una generación que está ligada a la tecnología y comenzaste con una cosa que no tenemos que hacer, apuntar las contraseñas, que son los errores más comunes que cometemos y es apuntar una contraseña cuando la tenemos que memorizar. Bueno, depende de donde la apuntas, porque hay aplicaciones que podés, donde podés guardarlas con las sellas de forma segura. Claro, pero si la apuntas en un papel que perdés el papel. No, 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 no. Eso sí, ya no sé. O a bastantes personas lo que hacen es que agarran una hoja de Word y las tienen ahí todas y en su contraseña y en su... ¡Ay no! ¿Qué es lo que pasa con nosotros? En esta era de la contraseña, por ejemplo, vos me hablabas fuera de cámara que esta parte de que tu mamá te decía que olvidaba las contraseñas o algo así, fue que me contaste la historia. Algo así. ¿Contámela bien? No, es que a veces, o sea, las contraseñas, a mí me ha pasado que se me olvidaban las contraseñas y entonces comencé a implementar métodos hasta que llegué a un punto de encontrar una aplicación que guarda todas mis contraseñas y las genera también. Pero, ¿cuáles son esos errores más comunes que las personas cometen cuando gestionan sus contraseñas? ¿Y cómo los podemos evitar? Mira, Gabriel, actualmente todo acceso nos está relacionado a tener una contraseña. Cuando incluso vamos a estudiar un curso en línea, has notado que la universidad te da un acceso y ese acceso tiene una caducidad. Incluso de 24 horas en el banco también te dan una contraseña, un password para el acceso a la tarjeta y tiene una caducidad. Entonces, a veces a nosotros se nos olvida cambiar esa contraseña y la caducidad obviamente tiene un periodo, o sea, se vence y volvemos a pedir ese nuevo acceso y volvemos a cambiar y cambiamos y cambiamos. Ha pasado incluso en un caso que vivís cambiando hasta tres contraseñas inmediato en el mismo momento. ¿Cuál es el error más común? El error más común es poner una contraseña que tenga fácil acceso para las personas. Puede ser alguna frase común, alguna fecha, algún número que sea obviamente fácil de poder utilizar y poder acceder. Entonces, nosotros debemos de tomar medidas, obviamente, de poder crear una contraseña que pueda ser memorizada y obviamente es mejor no apuntarla fuera de lo de la aplicación que decís vos, que igual también en algún momento la he usado para poder crear y poder guardar tus contraseñas y poder también no andar, como dicen, apuntando en un papel o en un documento que se va a perder. Ese es un error más común, el también no estar cambiando la contraseña a un periodo de tres a seis meses, que es muy importante, que yo te digo que también somos una generación que nos acostumbramos a que ya tengo todo sincronizado en mi celular y qué pasaría si ese celular se me pierde, qué pasaría si este celular pierdo el correo. Si perdés el número de teléfono, que ahora muchas aplicaciones te exigen la doble verificación y que es con el número de teléfono. Claro, entonces nosotros debemos de tratar de poder respaldar toda la información, poder respaldar esa información y no caer en depender de este tipo de contraseñas, estar constantemente cambiando, te decía, de tres a seis meses, incluso también si tenemos acceso o somos personas que manejamos redes de negocio, si tenemos un grupo de trabajo, también estar verificando los accesos, si no la han cambiado, porque a veces sucede, ¿qué pasa? La última persona que accedió cambió la contraseña y después la contraseña no la tiene nadie, el equipo, y es ahí donde se pierde la información, es ahí donde se pierde la página y es la constante supervisión que debemos de tener de esos accesos. En el caso del uso personal, tratar de hacer ejercicios mentales, que es lo que te decía yo, que estamos también inmersos a que todo tiene que estar sincronizado y olvidamos. Hay que estar en constante memorización para que nuestra mente sea fácil de poder recordar esas contraseñas que a veces se nos olvidan. ¿Cómo? ¿Cuáles serían esas buenas prácticas para gestionar estas contraseñas? La buena práctica es tratar de hacer una contraseña que tenga manejo de mayúsculas y minúsculas. Si vamos a poner una numeración, no poner una numeración que solo está en un teclado, sino que se pueda acceder a esa contraseña de cualquier móvil o cualquier computadora, porque a veces también la ponemos desde un teclado o desde un asterisco, y no podemos hacerlo desde el celular porque tenemos que hacerlo desde la computadora. La buena generación de una contraseña es aquella que sea fácil de recordar para nosotros, pero también difícil de acceder para los otros. Entonces tiene que guardar por lo menos más de ocho caracteres para poder tener esa seguridad que nos da una contraseña. Porque, por ejemplo, hay personas que ponen, voy a poner mi color favorito, y ya. Voy a poner la fecha del nacimiento de mi gatito o de mi perrito, y ya. O la fecha del hijo. Y ya. Fácil de recordar. Porque las personas cuando van a acceder a tu cuenta o a cualquier cosa, comienzan a averiguar tu información. Estamos inmersos a esta era también de la suplantación de información, de la suplantación de personalidades en redes sociales, de identidad, perdón, en redes sociales que te roban la red social. Entonces debemos de tener una contraseña que tenga carácteres distintos, pero que sea recordable para nosotros. Cada uno de nosotros tiene manejo de información distinta, única. Entonces nosotros debemos de cuidar esa información y estar memorizándola, memorizándola. No repetir las contraseñas para todo también. Eso no es viable. Porque, mi gente, tengo la contraseña, la misma contraseña que tengo para el correo, la tengo para otro correo. No. Diferenciar. O la de las redes sociales la tenés para el banco. Por favor, no hagan eso. No hagan eso. Igual también las contraseñas de los bancos, tratar de tener incluso... Vos sabes que ahora con esto de la tecnología vos puedes tener códigos hasta... O sea, los cambias los códigos, vas y lo puedes cambiar y tratar de diferenciar esa parte. Hay muchas medidas que podemos tomar, pero creo que la mejor medida es tener cuido, estar pendiente del uso de nuestras redes, estar pendiente también de esta parte de a quienes estamos nosotros brindándole nuestra información. Estamos también muy confiados y brindamos información incluso confidencial a las personas y las personas tienen una responsabilidad y debemos de tener mucho cuidado. Bueno, muchas gracias, Fernando, por toda esta información. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Claro que sí, Gabriel. Me pueden encontrar como Fernando Barrios en Instagram y Facebook y igual pues me pueden escribir al número 8955-8992. 8955-8992. Y muy feliz de poder compartir estos temas de ayuda a toda la teleaudiencia. Bueno, ahí estamos una vez más. Gracias, Fernando, por este tema tan importante. Y nos vamos. Nos vamos al otro lado del estudio, hasta el corazón de la revista de Sol a Sol.